Hace solo unos días se anunciaba y ya está entre nosotros. Muchos soñábamos con un remake o un remaster del primer Red Dead Redemption, aunque lo que tenemos aquí en realidad es un port para PlayStation 4 y Nintendo Switch. Y ojo, porque esto no significa que no vaya a haber algo más ambicioso en el futuro alrededor de la aventura de John Marston. De hecho, que no esté todavía en PC y que no haya versiones nativas para PlayStation 5 y Xbox Series es la mejor de las pistas de que algo se cuece en Rockstar. Pero lo cierto es que lo que tenemos entre manos no es ni mucho menos tan espectacular. Es exactamente lo que os he dicho hace unos segundos. Es en esencia el Red Dead Redemption original en PlayStation 4 y Switch. Directamente, a pelo, llámalo como quieras. Y digo en esencia porque tiene algunas cositas, claro, así que voy a contártelas. Lo primero que debes saber para tu tranquilidad es que el port funciona bien en todas las plataformas. Esto podría parecer una obviedad, pero después de la mala experiencia que tuvimos hace no mucho tiempo con la trilogía de GTA, está bien matizarlo desde el principio. El funcionamiento aquí es correcto. En PlayStation 4 y PS5, el 4K le da una nitidez y limpieza extraordinaria. Tanto que le hace parecer un juego actual. De hecho, ya que si eran muchos lanzamientos de ahora, parecerse a este que tiene ya 13 años. Si tienes una Xbox One X o una Xbox Series, ya sabes de lo que te estoy hablando, porque gracias a la retrocompatibilidad ya lo viviste en su momento y da gusto verlo. El juego gana muchísimo con este aumento de resolución, tanto en las cinemáticas como en las secuencias gameplay. En PlayStation, pues bueno, ya sabes que no existía esta posibilidad por las diferencias de arquitectura entre PlayStation 3 y sus sucesoras. Sí que este port abre las puertas de golpe a dos generaciones completas de videoconsolas para los usuarios PlayStation. Hay una opción que no recuerdo haber visto en muchos juegos de consola, que es la de dejarte elegir el nivel de anti-aliasing y que hace que se vean menos los dientes de sierra. Eso sí, como estamos tirando de retrocompatibilidad, más allá de que las cargas son más rápidas en PlayStation 5 respecto a PS4, no esperes grandes cambios visuales al probarlo en la consola de nueva generación. Tampoco entre una y otra y cambios en la tasa de imágenes por segundo. El original era un título bastante estable, cercano a los 30 frames. Si bien aquí ni siquiera se intenta subir a los 60, nos quedamos otra vez en los 30 bloqueados, pero de una forma que no registra bajadas como en aquel entonces. Es mucho más estable. En cuanto a Switch, pues bueno, disfrutar de este videojuego en una consola de Nintendo por primera vez ya es un motivo de celebración para millones de personas. Si a esto le sumamos que es la primera vez que se puede jugar de manera legal en una portátil, porque los usuarios de Steam Deck siguen esperando la versión de PC, la verdad es que tenemos una oferta realmente atractiva. Claro que, bueno, Switch tiene sus propias limitaciones. Aquel soporte 4K de consolas PlayStation no está presente, la opción de anti-aliasing no está disponible y venimos capados por la salida de la propia consola de Nintendo, que aspira a un máximo de 720p en modo portátil y de 1080p en el soporte. No es una versión tan estable como las otras y alguna vez rasca un poquito. Aunque no se nota de una forma muy grosera, sí que es fácil darse cuenta especialmente en la versión de sobremesa. Bueno, así sigue siendo uno de los juegos más vistosos de todo el catálogo, a la par yo diría con The Witcher 3, que era otro videojuego ejemplar en cuanto a cómo sacar partido de la videoconsola. Es cierto que el de CD Projekt Red es un juego de una generación de consolas más avanzada que el de Rockstar, pero también lo es que incluso el primer Red Dead Redemption sigue viéndose mejor que la mayor parte de los mundos abiertos del mercado incluso a día de hoy. En cuanto a incidencias, no hay mucho que contar. Tanto en PlayStation como en Switch sí que he visto algún personaje haciendo alguna cosa rara que no recuerdo del original, pero eso junto a un ocasional cargado tardío de texturas, que está en todas las versiones, incluida en la ya veterana de Xbox y que imagino que se debe más a limitaciones del motor que al hardware, son de las pocas pegas que le ve a su disfrute. Sin embargo, de lo más interesante que incluye este port en Nintendo y en PlayStation es Undead Nightmare y todos los DLC que salieron con el título. Hay multijugador, pero en cuanto al contenido offline, es la versión más completa. Con su campaña individual no sólo hablábamos de uno de los mejores y más redondos videojuegos de todos los tiempos, un título ejemplar en muchos aspectos para el que no han pasado los años. También tenemos con su expansión uno de los añadidos más completos que se vieron en aquella generación. Casi 10 horas de entretenimiento con el mismo mapa, pero con una ambientación totalmente distinta y con unos zombies que ahora están un poco más vistos, claro, pero en aquella época eran algo que pegaba muy muy fuerte. Y pero a Rockstar saliéndose tan bien y con tanto sentido del humor de sus habituales planteamientos sigue siendo realmente divertido, así que te recomiendo al máximo este añadido. Hay, además, un modo extremo que es muy interesante puesto que desactiva por defecto todas las ayudas del apuntado e incorpora algunos otros elementos muy llamativos para subir la dificultad, como tener la mitad de la barra de salud, que ésta se regenere más despacio o que el Dead Eye se cargue sólo cuando matas enemigos. Es una opción que ya estaba disponible en la edición Game of the Year y que está aquí incorporada de serie. La verdad es que está muy bien si te quieres poner a prueba porque es más durilla. Ha habido polémica con el precio del port y la entiendo, porque al final un juego con tantos años y sin mejoras cuesta entender cómo puede venderse a precio completo. Pero eso sería una valoración muy superficial. Al final darle el sello o no de recomendado a este port de Red Dead Redemption es muy complicado y depende totalmente de quién seas tú. Si ya lo jugaste en su momento no hay mucho que ver. Igual te apetece pasártelo otra vez en otra plataforma y tenerlo en portátil por fin después de tantos años nadie puede negar que es fantástico. Pero más allá de tener todos los DLC y la resolución 4K no tiene nada más que ofrecer. Así que no te lo recomendaría y más por ese precio. No obstante, si no lo jugaste en su momento no es que valga 50 euros, es que podrías pagar 100 por él y seguiría siendo una relación calidad-precio extraordinaria. Pero claro, si tienes una Xbox Series podéis comprarte el de Xbox 360 mucho más barato y disfrutar de lo mismo. A pesar del tiempo que tiene, no está rebajadísimo porque no es que Rockstar sea una compañía que baje mucho los precios, la verdad, porque bueno, pues vende mucho y no le hace falta. Pero siempre está por ahí algo más barato y la segunda parte la tienes tiradísima de precio. Curioso eso de que los juegos viejos sean más caros que los nuevos, pero bueno, eso da para otro debate. El caso es que si debes comprarte o no este juego no es tan fácil de decir como en el caso de otras reviews. Y depende mucho de quién seas, como te estoy diciendo. No es un remaster, es un port y como tal ofrece exactamente lo que promete. Otra cosa es que sea lógico que a estas alturas un juego de hace 13 años esté saliendo en otras plataformas, claro. Pero yo siempre soy optimista y lo tomo como una señal de que sigue siendo una franquicia importante para sus creadores y eso es una buena noticia. Porque me hace soñar con un nuevo Red Dead Redemption para, bueno, no sé, 2035 a lo mejor. Pero venga, Rockstar, que me conformo con menos. Hace un remake del Red Dead Redemption original para PC, PS5 y Xbox Series y saca una remasterización del 2 también para ordenador y consolas Next Gen. que no pido tanto, ¿no?